Hola, ahora ya hablamos de las 24 fortalezas y vamos a empezar a hablar de las 24 debilidades ¿Por qué? Porque quiero trabajar desde dos enfoques Mi trabajo es holístico, entonces no es solo un enfoque el que voy a utilizar dentro del canal Sino que son todos los enfoques posibles en psicología, en la espiritualidad y en otros temas de la vida De lo cotidiano, a través de experiencias, etc. Mira, ahora mismo estaba pensando, ¿por qué me cuesta tanto aceptar debilidades? ¿Por qué? Porque mi psiqui o mi cabeza quiere olvidar esa palabra, la siento como algo negativo ¿Por qué? Porque las creencias limitantes, el carácter, lo ven como una debilidad Entonces, se relaciona con sentirse débil, sentirse desvaluado, etc. No, hay que cambiar esa percepción y cuesta un poquito porque incluso se olvida la palabra Fortalezas y debilidades Las debilidades son tan importantes como la fortaleza Porque las debilidades te permiten vivenciar la fortaleza De hecho, darte cuenta de que tienes una fortaleza No tuvieras debilidades, no te podrías dar cuenta de la fortaleza Entonces, un tema que hay que hablarlo también ¿Por qué? Porque la manera de hacerlo positivo a tu vida Es precisamente en balance Cuando tú sabes tus debilidades, estás conociendo tu sombra Y al conocer tu sombra, eres capaz de analizar la situación sin que te provoque daño Te va a provocar a lo mejor un cuestionamiento, pero ya sabes que es así Entonces, vas a empezar a pensar de una forma diferente y vas a tener una estructura diferente Entonces, ahora los invito a ir analizando las debilidades de acuerdo a las 24 fortalezas Que hemos nombrado anteriormente Los dejo con esto y nos vemos